Hola que tal, soy el chavo que le pidio el whatsapp aquella noche que, aquella noche que te vi, te saque a bailar, todo cambio, todo cambio, cuando yo te vi, tu de frente a mi, no dudé en un segundo acercarme a ti, te dije hola a tu con una sonrisa tan bonita como el mismo cielo, eres tan linda y yo te vi, también sonreí, te saque a bailar, comenzamos a charlar, una noche común, como cualquiera, nunca olvidaré, esa fecha coincidimos sin pensar, en el tiempo y el lugar, algo mágico paso, tu sonrisa me atrapó, su mirada, su carita, me fascina, es un barrio rojo y usted tan divina, el toque perfecto, usted conmigo combina, cremas pistas se las sigo, usted sola, divina, pero en cuanto me fascinó, y que me guste, era la primera vez que te miraba, y usted me cautivó, todo fue tan tierno, nunca te olvide, desde entonces vives en mi mente, el que era triste, soy feliz, estoy aquí toda la noche, bailando estuvimos, sin importar el tiempo, tu y yo nos conocimos, hubo conexión en el primer instante, te veías hermosa, eres como un ángel y de tu gusto, yo te vi una rosa, al amor de ti, de todos tus vuestros te sonrí, sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita, y dime que opinas que es que existe el amor a primera vista, al amor de ti, cuéntame de tus temas te sonrí, tu corazón es libre, todo está ocupado, porque el mío fue que a partir de hoy alguien me lo ha robado, eres tú, yo te cuidaré sobre todo el mal que existe, porque desde que te vi, soñar tu me hiciste, yo quiero tenerte en un salón de 100%, y compartir todos mis días contigo de enero a diciembre, solo quiero que mi presente sea solo tú, y mi futuro sea solo tú, porque no voy como tú, en mi otra mitad, yo te otra mitad, somos tal para cual a partir de hoy te voy a amar, y a cuidarte porque siento que te necesito, porque cuando escucho que linda rosa te suspiro, y es que cuando te miré sentí tan bonito, y es que resulta que te salió porque necesito, todo cambió cuando te vi, todo cambió cuando me saqué a ti, y vivamos el presente, junto al frío y por siempre, vivamos felices enero a diciembre, háblame de ti, de todos tus gustos te sonrí, sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita, y dime que opinas que es que existe el amor a primera vista, háblame de ti, cuéntame de tus temas que sonríe, tu corazón es libre, todo está ocupado, porque el mío que a partir de hoy alguien me lo ha robado, ese eres tú, háblame de ti, ojalá me digas que estás disponible solo para mí... occupation io an o